Vamos a ver, de acuerdo al examen médico forense, la autopsia médico legal se establece que la causa de la muerte de la víctima ha sido por shock hipovolémico, la ruptura de la carótida del lado izquierdo y un traumatismo penetrante de cuello producido por arma blanca. Este sujeto, el sospechoso, el inquilino, nuevamente reitero, ha sido identificado e interceptado por nuestro departamento de análisis criminal aproximadamente a horas 20 en inmediaciones de la avenida Virgen de Luján, donde se procede a su aprehensión. Bueno, vamos a pedir, por favor, que salga Kevin Jesús Baca Ramos, quien sería el autor confeso del hecho, que además presenta antecedentes anteriores por el delito de violación en la gestión 2021 y donde también de acuerdo al trabajo de investigación se han logrado colectar elementos importantes que lo vinculan en tiempo y lugar con la comisión del hecho. Ahí tenemos, ahí tenemos prendas de vestir que habrían sido utilizadas para perpetrar el hecho, un elemento importante también que ha sido encontrado fruto de la búsqueda y del trabajo minucioso que ha hecho el departamento, o perdón, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen con el personal y que ha podido ubicar en el domicilio, encima del techo, este cuchillo de cocina, con mango de madera y que se constituye en el arma homicida, que al análisis del mismo se ha podido establecer la presencia de manchas presumiblemente hemáticas que pertenecerían a la víctima.